¿Qué tengo que hacer? Solamente confía en mí, sentate ahí, relajá. Ay, por Dios. Bueno, tranquilo, no has gastado energía, Dios. La cuenta que nos va a venir a fin de mes. No se ha vejiga, vos. Respira hondo, ¿te? Esto es una descarga diferente. Es absolutamente rule-outed, ¿ok? ¿Qué dijo? Recarga, no importa. Hey, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? ¡Ay, Rubén! ¡Nené! ¡Por Dios! ¡Nené! ¿Estás bien? ¡Nené! Mi amor, digo Rubén. Va a estar bien. ¡Nené! Ay, Rubén, parate. Pará, Ruto. Ayudame. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, sentí como un costilleo. Una parte de la cola y por momentos en el pecho, pero estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien, Nené? ¿Cómo sé si volví a ser yo? ¿Cómo, cómo, cómo sé si ya tengo la piel impanetrable? Hay una sola forma. Sí. No, mamá, duele eso. No, pará. No, no me refería a esto. Soy tu madre. ¿Qué vas a hacer? Mirá. O los cuchillos no vienen como antes o mi nene recuperó su don. ¿Sí? ¡Vamos todavía! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos todavía! ¡No! Sos un genio. Sos único vos también, ¿eh? No me olvido de esto. Ok, ok. Tanto festejo, la verdad, que me causa un poquito de rechazo, ¿está? Ahí, te debo una. Bueno, decime dónde está la central y estamos a mano. ¿Viste cuando agarrás? ¡No! No, no, estás loco, Rubén. No, gracias, Rubén. No, no, gracias nada más. Lo valoro. Sos lo máximo. Ok, igual. Sos como un amigo, sabéslo, ¿eh? Sí, gracias. Sos un fenómeno. Bueno. Amigo muchísimo. Saludos, Alfredito. Gracias. Qué buen tipo. Qué buen tipo. Nene.